hola qué tal en este vídeo les mostraré cómo empaquetar canales rgb para texturas e importarlas en un real engine usando como editor de imagen adobe photoshop bien una vez que tengamos separado en capas lo que vamos a empaquetar damos doble clic a la capa para abrir las opciones de fusión en la parte de fusión avanzada seleccionamos sólo el canal que pertenece a la capa actual en este caso el canal que corresponde es el canal azul hacemos este paso con cada capa una vez realizado este paso ya tendremos separado los canales podemos verificar que estén separados correctamente ubicándonos en el panel canales y verificar cada canal ahora sólo hay que guardar el archivo e importarlo en un real engine una vez dentro de un real engine basta con arrastrar el archivo desde nuestro directorio hasta el content browser de un real engine si pretendemos usar esta textura dentro de un material tendremos que deshabilitar la opción es rgb finalmente podemos hacer uso de los canales individualmente ¡Gracias!